¡Muy buenas noches, señoras y señores! Bienvenidos a una nueva edición del Mundo al Rojo en su edición verano. La señora María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, esa individua que dice una cosa y la contraria sin sonrojarse, parece ser que está más que acorralada por el concierto económico catalán, aunque, por cierto, ya está creando una brecha profunda entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Socialista de Cataluña. Este es uno de los asuntos que llevamos en cartera, pero naturalmente la tira cómica de Sánchez y familia no puede faltar. Y es que, créanme, esta es la historia interminable. María Montero, del Cierre Digital, nos tiene preparadas no una, sino dos exclusivas. Nosotros sumamos que la OCU ha registrado la casa de Barrabés y que, al parecer, los testigos no se van a poder escaquear, según asegura el juez Peinado. Se lo vamos a contar todo en nada, en unos minutos. Siguiendo con la familia, tendríamos que decir que nos ceñimos a la familia y uno más, porque ya llevamos bastantes días incorporando a un nuevo miembro de la familia. Sí, efectivamente. La japonesa. Pues la japonesa, que a la sazón es la mujer, la pareja, o como quieran llamarla, del hermano de Pedro Sánchez, es decir, la cuñada del presidente del gobierno, pues resulta que, bueno, que acaba de decir que va a renunciar a su puesto de trabajo en Madrid. Sí, señores. ¿Por qué? ¿Por voluntad propia? No. Por los escándalos en los que, naturalmente, está rodeada y asediada. Y digo yo que qué lástima, ¿verdad? Porque este gobierno trabajar no trabajan, pero cuando se ponen, ¿verdad?, a dar ideas y a crear puestos de trabajo para los amigos y los familiares, oigan, de verdad, es que son portentosos. Una lástima porque Bolaños, Marlaska y Álvarez, anda que no habían trabajado desde 2022 para crear el traslado VIPs de la japonesa, de la cuñada de Pedro Sánchez. Más noticias sobre esta familia. Vamos, vamos a perder la cuenta esta noche y, por supuesto, vamos a hablar del ridículo que hemos hecho nuevamente con la fuga de Puigdemont. Porque si ayer les contábamos que de pronto ahora los Mossos de Escuadra se descuelgan con que sí, que sí, que había aquí una cadena de errores que, naturalmente, pues claro, han justificado que el delincuente de Waterloo volviera a tomarlos el pelo. Esto es un escarnio sin precedentes. Bueno, pues tranquilos, que podemos echar más leña al fuego, tenemos más noticias y, por supuesto, le pese a quien le pese, volveremos a hablar de inmigración, de una situación absolutamente insostenible, unas comunidades autónomas que dicen que no pueden más un reparto de menas improvisado. Bueno, bueno, de menas, de tíos como Castillos, unos gachos como armarios que nos quieren vender como que son pobres criaturas, en fin, que llegan a España para que les den el biberón. Bueno, seguiremos hablando de una situación, insisto, insostenible, mientras que el presidente del gobierno sigue tirado en la maca, en Lanzarote, aunque parece ser que sí, que se reúne con Clavijo. Claro que vamos a ver qué sale de esta reunión y, como siempre, Venezuela, en el corazón de Distrito Televisión, terminaremos el programa con todas las noticias que ustedes quieren conocer y nosotros les ofrecemos desde el mundo al rojo. Y para todo esto, naturalmente, necesitamos rodearnos de buenos colaboradores y nosotros, como siempre, pues tenemos a los mejores. Vamos a comenzar por César Blanco. ¿Cómo estás, César? Bienvenido. Buenas noches, encantado de estar contigo. Bueno, la verdad es que otra cosa no será, señoras y señores, pero antes de empezar el programa, cuando empezamos a compartir la información que tenemos, hemos de decir que nos echamos unas risas. ¿O no, Alfredo Perdiguero? Por supuesto, María José, y que no falten, ¿eh? No están las cosas y no reímos malamente, entonces mejor reír que llorar. La verdad es que sí, y con Javier Venegas, inevitable que sigamos echando unas risas a costa de la japonesa. Sí, bueno, esto es el camerino de los hermanos Matsumoto o algo así, ¿no? También, de los hermanos Marx. Matsumoto, porque es un jolgorio espectacular. Por cierto, que parece que la presidenta del gobierno, perdón, la mujer de Pedro Sánchez, va a tener que renunciar... ¿Te has hecho un bachilópez? Sí, me he marcado un bachilópez. La mujer del presidente tiene que dejar de seguir impartiendo su máster o su cátedra... No tiene patrocinadores, ¿no? Porque ha perdido a sus patrocinadores. ¡Qué cosa más rara! ¡Ay, qué lástima, señoras y señores! Está todo el fango, el fango, el fango que lo enfanga todo. En fin, todo por su orden, tendremos ese tiempo para la tira cómica de Sánchez y familia, que ahora es la familia y una más. Pero comencemos por el principio. Miren, la señora Montero, bromas aparte, que está aprovechando la divertida parodia de Venegas. Aquí diríamos que Montero es la de... Si no le gustan mis principios, no se preocupe que tengo otros, ¿no? Montero, efectivamente, acorralada. Junts también pide su comparecencia por el concierto económico. Noticia de hoy, señoras y señores, ¿cómo tomamos esta noticia? Pues abriendo muy el cráter en cuanto a la desigualdad entre los españoles. Yo creo que ya se genera en la cara de nosotros. Montero no tiene credibilidad, ¿no? Esto no es nuevo. Históricamente, todo lo que ha hecho no tiene ninguna vergüenza en decir todo lo contrario al día siguiente. Pero están haciendo, creo que, un canal exagerado de desigualdad entre los españoles. Si ya, por ejemplo, a día de hoy, comprarte un piso en Madrid, pagas un impuesto, Castilla y Nuno, que es una cosa absurda, un coche de segunda mano, cuesta diferente, y cuando te lo compres, esto ya reírse de nosotros, que le paguemos parte con nuestros impuestos a los catalanes. Creo que es el mundo al revés. Entonces, la comparecencia que está pidiendo Junts, ¿qué consecuencias puede tener? Pues en realidad esto es el juego del trilero. Es decir, todo lo que tiene que ver con la familia Sánchez, en este caso con el presidente, es un juego que se basa básicamente en eso, en el juego del trilero, donde está la bolita. Y es lo que hace con todos, lo ha hecho con Puigdemont en el momento de la amnistía, porque él sabía positivamente que la dificultad que iba a existir por colar lo que era la malversación, lo sabía. Él lo sabe, lo sabe. Y él sabe que el concierto, el llamado concierto catalán, este concierto nuevo, es inaplicable en principio. O sea, en principio es inaplicable, porque no se puede cargar al resto de españoles con el peso excesivo presupuestario que supondría. Es decir, una subida de tributos alrededor de 2.000 euros por cabeza. O sea, que si usted son cuatro en casa, multiplique esos 2.000 por cuatro. Y sobre todo porque ahora mismo las demandas y las deficiencias que existen en servicios ya esenciales públicos, en muchas comunidades autónomas, están en una situación, digamos, de crisis. De crisis, no se está diciendo. Las carreteras, no hay más que ver cómo están las autovías, cómo están las carreteras. El sistema ferroviario está al borde del colapso. Es decir, estamos intentando... Es decir, somos una familia de desarrapados, por así decirlo. Los españoles ahora mismo somos una familia de desarrapados, algunos de los cuales siguen viviendo como los viejos aristócratas que iban con la leyita raída allá y que todavía iban ejerciendo de aristócratas. Pero el resto está en una situación lamentable. Y Pedro Sánchez sabe que dar el concierto económico a Cataluña es para aguantar un día más. Pero yo creo que, sinceramente, que técnicamente es imposible. Un matiz a lo que has dicho muy corto. Pero decíamos ayer, repites hoy, 2.000 euros por ciudadano, por madrileño. No todo el mundo paga impuestos. 2.000 entre los que pagamos impuestos de media. Hay gente que paga poquito o nada. Es un matiz importante. Si somos en Madrid 4.000 habitantes, no 4.000 nos pagan impuestos. Sí, bueno, creo que el cálculo se refiere a la tributación positiva. Es decir, no aquel que no tiene que tributar. Pero que se tiende a decir no por vosotros, sino que todo el mundo paga impuestos. No, no. Hay gente que vive de los impuestos y no paga un duro. Lo contábamos ayer. Estas son las primeras cuentas que ha realizado una presidenta de la comunidad. En este caso ha sido la señora Ayuso. Que después de que el iluminado verdad de UGT, el tipo que, en fin, es como el presentador de saber y ganar. Que lleva 35 años en el mismo puesto y que se le ocurre que efectivamente lo mejor que se puede hacer es subir los impuestos para pagar ese cupo catalán. Y la presidenta de la comunidad ha hecho cuentas y cuando menos a los madrileños nos tocaría pagar esos 2.000 euros. En cualquier caso parece que este concierto económico está resquebrajando España, pero también con sus socios. Mira, dos cosas. Lo que acabas de decir. Me hace gracia ese señor sindicalista que debería defender los derechos de los trabajadores. Que diga que los trabajadores tienen que pagar más impuestos para poder sobrevivir, subsistir y tener mejores servicios. Me parece lamentable y penoso por no decirle algo más gordo que es al final lo que tendría que hacer. Esa de primera. De segunda. No sé cómo nos asustamos o nos indignamos porque esta señora haya dicho hoy que dos y dos son cuatro. Porque si recordáis con el indulto o con la amnistía era inconstitucional, inconstitucional y de hoy a mañana fue constitucional y plenamente legal. Por tanto al final hablamos o le quieren que hablemos. Es decir, estarán negociando, no estarán negociando, lo tendrán adelante, lo sacarán o no. Pero al final lo que hay es que por desgracia o para bien esto va para adelante, lo van a sacar, lo sacarán como todo lo que han querido sacar y como todo lo que han querido hacer. Y al final los comerán con patatas. Sí que es vergonzoso y penoso que al final dependamos por nuestra ley electoral, la ley DOM, que siete señores, siete diputados, manden en toda España. Eso es lo lamentable y de lo que nadie se preocupa por cambiar. Y que alguien debería hacerlo. Pero como esta ley favorece a las mayorías, el que gobierna dice, tu tía, ¿para qué voy a cambiarlo? Si me perjudico yo, tiro para adelante con lo que hay. Pero al final cuando no es Esquerra es Junts, cuando no es Junts es PNV. Cuando es el PNV al final estamos todos los días en lo mismo y al final sacan todo adelante. Por tanto, le digo que comparezca muy bien. Hoy ha comparecido, que me ha hecho mucha gracia, el individuo este que es ministro de Transportes. Oscar Puente, el hombre de Atapuerca. El lagón perdido de la política. Y me hace mucha gracia porque le preguntan, ¿cuántas son dos y dos? El sol sale por el norte y se esconde por el sur. Pero ¿cuántas son dos y dos? Yo por la mañana levanto a las ocho y me acuesto a las dos. Es decir, las comparecencias para decir esto, esto y nato es nada. Y debería ser, como lo digo, ser un juicio en el cual deberían tener obligación de decir verdad para que todos los españoles supieran lo que hay y lo que deja de haber. Y sin embargo, cuentan lo que quieren, contestan lo que les da la gana y al final tienen todos la culpa menos él que es responsable de lo que está pasando, él que mienta a la ciudadanía y diciéndolo que no es verdad porque todos los días hay caos ferroviario. No me hagas spoiler, por favor, que tenemos varias noticias sobre el hombre de Atapuerca. Yo es que ya sabes que empiezo, empiezo, empiezo. Y tengo tanta ignoración dentro de mí que alguna forma otra cosa acaba. Pues nada, nada, dosificala porque vas a poder darte la, no te preocupes. Vamos a hablar de los trenes. Vamos a hablar de trenes y bueno, la cara dura del tío que dice que vamos, que mejor que nunca. No, no hago spoiler. Será dentro de un ratito. Seguimos con el concierto económico catalán porque empieza también a abrir una brecha entre el PSOE y el Partido Socialista de Cataluña. ¿Esto es un postureo, señoras y señores, o efectivamente esta situación podría crear desavenencias entre el PSOE y el PSOE? Pues postureo, absoluto, bajo mi punto de vista, ¿no? Eso yo creo que está más jerarquizado que dragados. O sea, y manda a uno, dan un golpe encima de la mesa y lo que se hace. Y ese uno es el, iba a decir, chulo playa de la gorrita. A eso está jerarquizado. De hecho, lo que comentábamos en otras ocasiones, ¿para qué van cien tíos a votar si votan lo mismo? Paje hace todo el teatro, que para mí es el tonto útil del Partido Socialista, y luego manda a los suyos a votar lo mismo que diga Sánchez por mucho discurso que haga. Me parece que están totalmente teatralizando la situación para, bueno, Pampaí, es que realmente es vergonzoso. O sea, es que comunidades autónomas en la que gobierna el PSOE les perjudica especialmente, más que en la que gobierna el PP. Así que yo creo que es teatro puro. Dice Circo. Yo creo que el PSC es el PSC. Aunque pensemos que el Partido Socialista es el PSC, también no lo es. El PSC es un partido, de hecho, que es el que ha mandado con bastante mano de hierro dentro del Partido Socialista. El Partido Socialista, desde que perdió el gobierno de la comunidad autónoma andaluza, es un partido, en Madrid está desaparecido en combate. En otras autonomías, Asturias, que bueno, Asturias, fíjate cómo está Asturias, ¿no? Pues ahí están todavía. Está, sí, Vara. Pero en realidad el peso, digamos, el centro de gravedad, desde hace bastante tiempo, gravita alrededor del PSC, del Partido Socialista de Cataluña, que no es el Partido Socialista Obrero Español. No lo es. Ocurre que desde hace un tiempo, especialmente desde que está Pedro Sánchez, ha intentado sumir al Partido Socialista dentro de lo que es el Partido Socialista catalán. Realmente, es decir, la que quería es una fusión. Y en esa fusión, ¿quién tiene la voz cantante? Pues tiene la voz cantante el PSC. Es verdad que hay un líder ahora mismo nominal, que es el chulo Playa, como decís vosotros, que es el que la cabeza visible y el que está haciendo todas las jugadas. Pero la importancia que tiene para Sánchez el PSC, al cual no controla absolutamente, porque en el PSC hay muchas rencillas con Sánchez. Entre otras, y evidente, es porque Sánchez ha estado negociando con los separatistas constantemente para mantenerse en el gobierno sin contar con el PSC. O sea, ¿y quizá el PSC es más independentista aún que el PSOE? Sí, sí, claro, por supuesto, es que esa es la cuestión. Es decir, el PSC ahora mismo es el sustituto de la antigua Convergencia de Unión. Es decir, es eso, porque en realidad como Convergencia de Unión fue derivando también, acabó siendo una especie de cosa socialdemócrata y tal, pues casi, casi que vienen a ser lo mismo. De hecho, hay viejos cuadros de Convergencia o del nacionalismo catalán de derechas, ahora mismo con mando en plaza en el PSC. Y esta es la realidad. Todo esto, sin embargo, a Sánchez le da igual. Sánchez va a hacer lo que haga falta para mantenerse, para que la familia Matsumoto se mantenga en la Moncloa. Es que el PSOE es Sánchez, ¿no? Así podríamos resumir un poco la misma persona que existe. No, el PSOE es más que Sánchez. Lo que pasa es que el problema es España. Mira, pongo un ejemplo. En Gran Bretaña, el Partido Conservador, propiamente ellos, han echado, se han cortado la cabeza a cuatro jefes del partido consecutivamente. No les ha temblado el pulso. Al PSOE, en España no ocurre eso. El PSOE no corta la cabeza a nadie. Entonces sí, es Sánchez el PSOE. Entonces tiene más potencia Pedro Sánchez que el Partido Socialista, porque los de abajo, piensen diferente o no, le están dejando hacer barra libre. O sea, Sánchez está ahora mismo vaginando en Tenerife, donde está de vacaciones. No está de vacaciones, está conspirando con la olla como las brujas, para no ser un invierno cojonudo. No imaginéis tumbar la playa. Es el gato y el ratón, es el gato y el ratón. En realidad, es decir, por eso cuando pierden el poder, cae sobre ellos una especie de montaña, de silencio. O sea, un muro de silencio. Lo que dice Sánchez, yo tengo toda la razón, porque cuando Felipe González o Guerra dicen que esto no es el PSOE, que es el sanchismo, pues evidentemente lo dicen gente con conocimiento y gente que ha gobernado mucho en España y tienen muy claro qué es lo que es el PSOE y qué es lo que es el PSOE en este momento ahora mismo. Yo antes comentaba con ellos, con Rubalcaba. Rubalcaba, ¿sabes qué? Antes de fallecer decía que este hombre no le llamaba. O sea, que ni siquiera se quería saber nada al respecto, ni le pedía consejo, ni nada. Es decir, que como que era... Anárquico. Sí, sí, a la buena de Dios. Y él mandaba y desmandaba. Y decirlo del paripé, y evidentemente lo tomo clarísimo qué es lo que es, porque tenéis a Paje. Paje es indígena tremendamente. Ahora de votar, lo que dice el Edio Supremo, vota. Es decir... Sí, pero hay un detalle, si me permites, que no hay que pasar por alto. Lo de la maniobra del Tribunal Constitucional para absolver, para quitar, encima, para quitar a los grandes, a los viejos, a las viejas figuras del PSOE de Andalucía, las condenas. Sí, es tema eres, ¿no? Es una maniobra, es una maniobra precisamente de Pedro Sánchez para tranquilizar al PSOE, al viejo PSOE. ¿Pero tú crees que viene fuerza al viejo PSOE? O sea, yo creo que manda infinitamente más. Y estaremos... Bueno, yo por lo menos lo pienso así. Falta infinitamente más. Pedro Sánchez en el PSOE, en el PP puedes poner mañana otro y da igual. O sea, Feijón no es un líder del Partido Popular, pero yo creo que es Dios en el PSOE-Sánchez. Yo te puedo asegurar que hablo con... Entonces, ¿por qué corre ese riesgo? Que es un riesgo reputacional, porque a él... Porque a Sánchez le da igual, va a matar. Escucha, ¿qué mal ha gastado con lo que ha hecho ya? No, no, no. Si nos acordamos. Podemos pensar lo que queramos. Es decir, no es cuestión de todo o nada. Es decir, el Sánchez manda en el PSOE. Es evidente. Pero evidentemente, no hay que confundir eso con que es inmortal y que puede hacer absolutamente todo sin que tenga ningún coste. ¿Qué no ha hecho? ¿O qué no hará? Yo le veo ilimitado. Yo creo que si le dejan, hará un referéndum en Cataluña. Sí, pero eso... Pero eso es una cuestión de política nacional. Yo hablo de lo que es el partido. Es decir, cuando empieza a aparecer, que ya sabemos que perro, un ladrador, poco mordedor, Felipe González, que dice que el sanchismo no es el PSOE, pues como el felipismo tampoco era el PSOE. Porque ahora nos hemos olvidado, porque hablamos de Felipe González como un hombre de Estado. Pero nos hemos olvidado en la época. Yo lo tengo muy presente de lo que llegó a ser el felipismo. El PSOE de Felipe González en España. Fue absolutamente asciciante. Pero tenía unos límites constitucionales que no tiene Sánchez. Unos límites constitucionales porque con el GAL. Era más de derechas Felipe González que Feijó. Sí, bueno, pero con el GAL, con la corrupción que hubo, con el señor X, con el control bestial que hubo, que ahora no nos acordamos, pero Televisión Española era peor que ahora. Es que eso fue lo que fue. Pero es que esta gente ha hecho...